y bueno compañeros les voy a pasar un vídeo que me llamó o sea me provocó hacerlo pues que son alternativas todos los alimentos que yo uso como vetero, fíjense que aquí tengo la artemia que es el número uno que la estoy recolectando con una lucecita, claro prendí la luz, esto lo hago yo a luz apagada saco de aquí, la puedo pasar por colador o la echo directamente en sal dulce luego pongo esto aquí, pongo esto aquí para que se vaya pegando aquí y a esta le vuelvo a meter su mangue este otros alimentos que tengo, el huevo deshidratado vamos a ver como hago esto aquí, huevo deshidratado fíjense que yo lo mezclo lo mezclo también con un polvito que tengo aquí, ahí está, lo paso por el colador por ahí pueden buscar el video gente meta Venezuela huevo deshidratado como lo hago, lo saco lo amarillo, lo hiervo, le saco lo amarillo, lo pongo al sol lo paso por el colador, lo pongo al sol y queda así, también tengo otros tipos de alimentos, estos, estos son muy gruesos para los vetas y lo que hago es que los trituro para dárselo los trituro para dárselo así picaditos, para que ellos coman, esas son alternativas de alimentos secos otro alimento que tengo, vamos a ver están las mosquitas locas por entrar aquí, ya las capturé, es el micro gusano que lo vimos, fíjense cómo se pega a las paredes, es esto que está por aquí miren el dedo y miren cómo brilla, cómo se mueve ese brillo, ese es el micro gusano yo preparo aquí otra cepita, me ha salido muy buena esta que me dio Wilson, nunca les he parado esos son varios alimentos, el seco, la artemia, micro gusano, también tenemos otro el gamaro, ya les voy a mostrar por aquí llegamos a la nevera de los gamaros, ya me enredé por aquí vamos a ver, ahorita no hay, es muy difícil que los agarre por aquí agarre uno, ya yo hice el video de gamaros hace unos días también lo pueden ver en mi casa, aquí en este canal suscríbanse, denle a suscribir, denle me gusta a los videos ayúdenme con eso, este, y bueno, aquí, no sé si se verán aquí por ahí, bueno, sale el video de, del gamaro no soy muy bien, yo los agarro, es como les expliqué en ese video ahí sale uno corriendo como les expliqué en ese video, los agarro con una lechuga les tiro la lechuga y ya se van a pegar automáticamente ahí si no, directamente de las alguitas, de las raíces ahí están, pero muy pequeñas, fíjense este es el gamaro, también pueden ver el video no sé si se ven bueno, no se ven, esa es otra alternativa, algo que uso yo mucho este, y bueno, por aquí está esta parte, vamos a poner pausa y nos vamos ahora a otra opción de alimentos como es el, el, la larva importantísima la dafnia y la, el infusorio para crías pequeñas, de dos días de nacido son alternativas de alimentos yo uso, estoy usando mucho el huevo también el hígado, que no lo tengo preparado pero por ahí lo tengo en la nevera les voy a mostrar, también como tengo el hígado aquí el hígado congelado de pollo fíjense que lo tengo, congeladito esto después pico un pedazo, lo meto al agua hervida lo paso por el colador y se los echo quizás lo pongo un ratito al suelo y se los echo los vetas, con mucho cuidado, nada en exceso por ejemplo aquí, vamos a ver si se ven ahí, fíjense las micro larvas yo agarro estas canoitas, allá donde mismo agarro el infusorio y las larvas más adultas las tiro en estas aguas y fíjense los huevitos esos negros flotantes fíjense como salen las micro larvas para las crías pequeñas otra forma, otro alimento y aquí está la artimia ya reunida y bueno, procedo a agarrarla o sea donde puse la jeringa aquí está, casualidad arriba de la tapa aquí procedo a agarrarla bueno, ya cerró la vaca vamos ahora a la parte de los infusorios y las larvas en una mesa especial que tenemos para eso bueno, y aquí ando con Ronnie ya este, ya él estaba, cuando llegué estaba agarrando de aquí mismo sacamos los infusorios es difícil que se vean pero aquí hay como unas nubecitas eso se forma nosotros a veces los hacemos en botellitas pero nos está saliendo muy bueno aquí grueso, ¿verdad? sí, sí, bastante y fácil de agarrar porque hacen una nube un caminito así grande que se vea el sol eso es, bueno súper difícil que se vea de verdad, no el infusor es algo bueno, distinto pues muy pequeñito que sale con la lechuga él los hace también en botellas por allá y les echa que una gotica de leche cada cuánto tiempo Ronnie? cada tres días cada tres días cada tres días y se forma la... una gota nada más pero yo como bueno, esto es para las crías muy pequeñitas cuando no tienen que echarle que están... aquí se ve eso es otra... una de las cosas otro alimento que utilizamos para crías las he hecho aquí después yo le he hecho esa agua directa otra cosa también que yo agarro aquí, vamos a ver pongo el potecito por aquí son los huevitos para ya crías de un mes en adelante aquí se puede apreciar un poco aquí se ve no sé si el teléfono lo está captando porque hay mucha luz ahí hay bastante bastante difusor es un micro un microorganismo aquí sale una que otra gafnia ahorita no hay mucha tenemos que lanzar una cepa y yo lo que agarro son estos huevitos estos huevitos que ven aquí esto es una maravilla esos huevitos flotantes los tiro aquí ya también hice un video sobre eso bueno y decidí hacer todos los videos en uno solo alternativo y así este esos huevitos ya mañana eclosionan y salen todas las micro larvas que vieron ahí ese es el secreto mío ya crías de un mes mes y medio ya se comen eso con mucho gusto este y por aquí bueno tenemos una malla finita también agarramos las larvas agarramos larvas así por cierto alguien que viva cerca del círculo militar yo en el círculo militar pasé esta mañana y vi que había una cañada y el agua no estaba corriendo no sé si darán permiso para revisar ahí y aquí van las larvas hay poquitas pero bueno algo es algo sirve también para crías ya de de dos meses en adelante las larvas más grandecitas y las tiro aquí listo y esos son todos los alimentos que usamos también pues usamos la avena por ahí Ronnie la avena este ahí estoy haciendo el ¿cuál es la avena? sí el micro usado aquí está ah no esto es huevito pero Ronnie también huevo deshidratado ¿no? sí al sol y él lo mezcla con avena con avena licuada también puede ser picadillo de avena y ayer hice la cepa la cepa de avena aquí la tengo la tengo ahí muy bien vamos para esperar ah no pero no no hiciste la cepa hiciste el preparado ahora hay que echar la cepa ahí porque eso el micro gusano me explicó el amigo Wilson que eso es de laboratorio eso no lo vamos a encontrar en una cañada en un huevo eso lo hacen por laboratorio igual que el del vinagre y todo ese tipo de cosas este por aquí también hay larvas aquí también agarramos fíjense y bueno aquí larvita vamos a ver si se ven moviéndose no sé por lo general cuando hay charquitos así oscuros ellas salen ahorita saco larvas de ahí también y bueno esto fue un tip de los alimentos que usamos fíjense que le echamos lechuga al agua aquí sale mucha daña también le pega el sol y se pone verde y la daña bueno ahí se reproduce no tenemos gran cantidad simplemente poquito porque ya hay un momento fíjense en la esquinita como se mueve la daña hay un momento en que ya necesita renovar la cepa bueno hasta aquí otro tips nos vemos en otro video dorma en Cedeño Dios los bendiga y pidan hagan oración por Venezuela por favor que lo necesitamos de verdad de verdad y yo